Tony dice, ¿hay gente que debido a alguna enfermedad es mejor que no se vacune? De gripe y COVID, las contraindicaciones básicamente es tener alergia a algún componente de la vacuna o haber hecho una reacción alérgica grave a una vacuna previa de COVID o gripe. Si en el momento de la vacunación estás con alguna enfermedad moderada o grave, pues una faringitis con fiebre, un resfriado por ejemplo no sería motivo para posponer la vacunación, pero un cuadro que ya vaya con fiebre, pues sí. Y en estos casos simplemente es posponer la vacunación, no sería una contraindicación a largo plazo. Y luego en el caso de la gripe también hay un efecto adverso que es muy raro, pero que es el síndrome de Guillain-Barré, que si alguien después de haberle administrado una vacuna de la gripe lo ha tenido en las seis semanas posteriores, entonces esa persona ya no debe recibir más vacunas de gripe. Serían estas tres, pero enfermedades así, tipo diabetes, cardíaca, respiratorias... Que te libren de la vacuna, ¿no? Al contrario, son motivo para vacunarse, tanto de una como de otra. Gracias por ver el video.